Hola chicos, bienvenidos a otro vlog, esto es Marie, esto es Tatiana y esto es... Y Belice Todo el día está bien, bienvenidos a la boda de Wilfredo y Tereza Les muestro el fin de hoy, ustedes se van a morir de lo mismo Aquí la luz es un desastre Pero nos pusimos preciosos Para la ocasión Este pelito Todo hecho por mi Ok bueno ya por acá todo está listo Tengo que mostrarles todo Tengo que mostrarles la decoración Tengo que mostrarles el pastel La ceremonia Déjenme les muestro Una parte muy relevante De todo este trabajo Tiene que ser definitivamente Incluir al novio Que es mi fanático número uno Así que vamos a ir al otro salón Donde se va a hacer toda la ceremonia Para mostrarles Aquí están todos mis fanáticos de Youtube Que ella dijo Que ella dijo Que ella que salió en el video Saluden a Laura Hola Miren a Biju Hola Ay vean a los chicos Saluden en mi vlog Demen otra vez Aquí Saluden a Julie Fil, mira tú tienes que bloguear Porque ese canal de Youtube Tú tienes que darle calor Es un video Es un video Es un video María la fabulosa Ya saben Todos mis fans Están en la hora Ay la pastora quiere La pastora Es un video Ah es un video Pues quiero decir Que estoy acompañada De la mejor hija Ay que trampa Fíjate por favor María Morena En donde María En Instagram Ay mi asistente de fotografía del día de hoy Pueden seguirla Pero por favor Ven en su casa Y se ve sin así Pero así Yo no te he visto blogueando Mamá Es el canal de Youtube Tú tienes que darle calor 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 Ya volvimos a la vida Vamos a donde el novio Vamos a donde el novio Mi fan Salude Hola, hola Acá está el novio Mucho gusto Wilfredo Wilfredo Es para ti Verónica Verónica Saluda 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 a la cámara No quiere Verónica Dile adiós Dile bye bye Dile hola No quiere Verónica No quiere Bye 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 Déjenme les muestro todo En la ceremonia Ay todos me miran What do you feel Beside I don't know where we're gonna fly Like you did sometimes Seeing eyes of mine Love 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 I wanna be Qué guapos Bueno, no sé si chambelán Es así, es así ¿De qué hablamos? Welcome Eso es todo lo que tenemos Por ahora Hay que esperar Que llegue la novia Que llegue el corteo Y lleguen todas las chicas Obviamente Todo está precioso De verdad No tengo palabras Todo está precioso La decoración El espacio allí dentro Acá afuera Las fotos que ustedes acaban de ver Esa foto Es Fue hecha por mí De verdad Qué privilegio Qué honor Para mí Hacer esto Para mis papás De verdad Esta familia Representa demasiado Para mí Sí De mi mente Toda El volvular y todo ¿Tú la conoces? Tú la conoces Maureen Dime Dime Hola ¿Socer? Perdón ¿Cómo te llama? Valentina 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 Ven Buscándolos el formulario Para llenar todo Nueva criatura Bueno Nueva criatura En Cristo En Casa Leví Y es Judith Judith Y estamos Estamos aquí Estamos aquí Esa es mía Esa es mía Es próxima Esa es mía Esa es mía Es mía Es mía La matura De YouTube Ya Rompió Ya Es mía Después de la boda De Rosini Va la mía No apliques el ramo Ya tú tienes lo tuyo El ramo El ramo Es mío Después de la boda De Rosini Va la mía Después de la boda De Rosini Va la mía Que se sepa No, no, no La mía La mía La mía La mía La mía La mía Que se sepa Después de la boda De Rosini iba a la mía es la misma ay que linda yo me veo dame esa reina mucho ¿Qué está? ¡Ay, pero niña, te ven suficienta! ¿Estoy viendo? ¡Hi! ¡Estamos ensayando today! ¿Quién es? No, yo no puedo. Yo no puedo con esto. Él es mi hijo. ¿Aún me estás grabando? ¡Ven, Dios mío! ¡Ven, Dios mío! ¡Mándame ese supo a mi casa! ¡Vamos a tirar una foto tú y yo! ¡Mira! ¡Ella es! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cosas que pasan en el behind the scenes! ¡Dale hola al vlog! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Adiós! 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 ¡Nadie la conoce! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, yo te quiero dejar toda la camaradita, me te entrego este canal. Aleluya, gloria a Dios. Eso no se ve todos los días, que yo me esté secando mis greñitas. Eso es porque con la boda de mi madre, véanme hoy, tiranme fotos para que me guarden, porque vuelvo de nuevo con mis greñitas. No, 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 no. Ay, look at this. Look at this. Ay, look at this. Ay, Dios mío. Y yo pensando que era una foto. Ay, guys, look at this. No puedo, no puedo. ¿Tú me vlogías a eso? Me voy a vlogar. No puedo, no puedo. No, 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 no. Am I accommodation sistemando en la tierra. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Llegamos la ceremonia. Ahora vamos a comer. Claro que sí que hay hambre. Ay Dios mío, todo el mundo está muy guapo, todo el mundo está muy... Aquí están todos mis fans, todos mis fans. Dele like, suscríbanse a su canal, síganla, compartan para que la sigan sus amigos. Ya sabes. ¿Quién soy para decir que no? Joel está trabajando. Ay, saluden a mi pastor. Ay Dios mío, se han encendido unas luces por aquí. Vamos a ver qué tal. La 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 la. Ay, sí. ¡Conciencia! Te queremos Abraham, te queremos Te queremos Abraham, te queremos Una pregunta Disculpe, ¿en qué mesa yo voy? En la de hijos Mesa de Nidal Yo voy en la mesa del gozo Déjame ponerme mi mascarilla Voy a ponerme mi mascarilla Oh, miren lo que pusieron en las mesas Miren, hola Miren, hola Teo, ya tu no me recuerdas Miren a mi fan numero uno Ahí vi que me pusieron en la mesa de los hijos Perdónenme Tú te correspondes Oh Ay, Dios mío, qué honor Aunque se vio duro Ah, pero aquí no vemos Y esa que no vemos Ja, 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 ja Cuidado 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 Solo faltas tu papi Se acabó Se acabó la boda, se acabó todo Nos vamos para la casita, señores Díganle bye bye a todos los que se van Incluyendo la Tati Bye Bye Ay, mi taco llega y mi taco cayendo No quiero terminar Este video sin Dedicar unas palabras muy especiales A mis pastores, mis pastores Volques, de verdad Hay muchas personas en esta nueva etapa De mi vida, entre todos los Cambios que Dios han hecho, que representan Demasiado para mi, representan Cosas extraordinarias Que en cuanto a amor A afecto, a afección, nunca hubiese experimentado Y esta familia Es una de las más grandes representaciones De eso, de verdad los amo Los bendigo, les deseo lo mejor Yo sé que Es solo una renovación De una promesa De hace 31 años Pero De verdad son un definitivo ejemplo A seguir para mi Los amo Les deseo absolutamente lo mejor en Dios Y nada Feliz 31 aniversario Feliz boda Bendiciones Acusa 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 Gracias por ver el video.